¡Vamos, vamos! Si sabes que puedo caer porque me sigues buscando No me hagas fallar No quiero perderlo permanente por algo que solo es temporal No cause disturbios en mi mente que no quiero hacer las cosas mal No me mires así porque me conozco muy bien Que me va a salir de control porque te hagas la infiel en tu cama otra vez No me mires así porque me vas a hacer pecar Yo ya podrás perder si usted llega a enterar no me va a permonar No te mires así porque me vas a hacer pecar ¡Oye mi gatito! ¡Para vos! ¡Isabela! ¡Hilaira! ¡Y grandes amores! ¡Que suene! ¡Que suene! Ya no hemos hablado Si sabes que puedo caer porque me sigues buscando No me hagas fallar No quiero perderlo permanente por algo que solo es temporal No cause disturbios en mi mente que no quiero hacer las cosas mal No me mires así porque me conozco muy bien Si me va a salir de control volveré a hacer la infiel en tu cama otra vez No me mires así porque me va a hacer pecar Y yo llevo las de perder si se llega a enterar no me va a permonar No me mires así porque me va a hacer pecar Oye mujer no me mires así porque no quiero pecar a vos ¡Esto! ¡Vení! ¡Suscríbete al canal!